Para realizar la experiencia de doble se utilizaron dos presas, cinco kilogramos cada uno atado a una cuerda, la experiencia de edad, 1,5 metros. Te viene aquí un dibujo, que es este. Te levanta, te levanta, te levanta, te levanta, te levanta. Si te vuelves aquí, te vuelves ahí, lo tiras como Dios manda y luego vuelves ahora. ¿Perdona? ¿Perdona? Por favor, hazlo que te he dicho. Te lo pido, por favor. Te lo estoy pidiendo, por favor. ¿Vale? No, no, perdona. Te lo tienes que havertirado bien. No tienes que levantar lo que le hacía mal a la vez a la dedicación. Educación. Entonces te enseño un chico, un tres años, un niño que le ha devam a hacer. Por tanto, aquí han regalado vuestra parte. No te pasan. Nadie me pasan. Y así entro aseguro. Si no mira el concurso de mate de la NBA. Oye, esto no... Desciende de Arturo y que las palas se muevan. Vamos a ver. Las palas, palas se te liberan ya tú. Hombre, así me arregla de los. Te pongo los dos iguales. Arreglaste las dos, pero te pongo los dos iguales. Debe ser igual. Tiene el puesto de arriba. La de mida más o menos. Y aquí pone M, M. Y aquí pone A. Entonces esto tiene que ser algo como que esto baja y esto sube. No, no, va a los dos. Va a los dos. No, sube una y baja la otra. Y las palas se mueven y hacen que el agua se siente. Por eso es lo del trabajo y el calor. Dice una cuerda después de entregar 1,5 metros. Vale. No lo sigue bajo y subir. El calorímetro hay 5 mililitros de agua. ¿Qué copiaba? Pero se lo es. Es muy tonto el experimento. Ah, 20 grados. Tú no sabes hasta dónde hemos llegado con experimentos tanto estos problemas. Porque se lo diré a dónde hemos llegado. O se lo diré la fricción por unos de calor. Eso nos da igual. Por eso nos fricciona eso también. Suponemos que la experiencia se realiza en un sistema aislado. De manera que el calor realizado por dos peces que caen coincide con el calor que recibe el agua. Mentira porque algo se pierde, pero bueno. Hombre. Perderse siempre pierde. Anda que... El higiene. El higiene para ganar. Me ha quemado mucho. El trabajo que realizan las dos peces coincide con su pérdida de energía potencial. El trabajo, la energía potencial en masa por gravedad por altura. Si es al aire o es como la información. Si es al aire o es como la información. No puede ser porque hay dos. ¿Vale? Dice el calor que hace aumenta la temperatura del agua, la fórmula del calor cual es? El calor cual es? El calor cual es? M. El masa por agua, por el calor específico por el incremento de la temperatura. Ah, y es. Si las dos tienen que ser iguales. Si. Es la última. Muy igual al trabajo. Vamos a mirar esto de los higiene. Si, no. O la masa no es igual. No, la masa no, pero... La masa sería 25 kilos, ¿no? Pero va a dormir. No, 10. Y dicen que tiene que despejar la temperatura final. Bueno, 20 kilos es la masa, ¿no? José Luis. Eso sería M1 más M2. 2M por qué por H? Por qué por 2 kilos. Por las cosas más que hay 2 kilos. Y ahora despeja. ¿Temperatura final? ¿Temperatura final? ¿Temperatura final? Igual a. ¿Temperatura final? Igual a. ¿Temperatura final? Pues, pero... Por M por G por A, sí. La M, tú has puesto el 2 ahí porque son los mismos pesos, ¿no? Si no fuera el mismo peso, serían ese uno más el otro. La suma de los dos. Vale, vale. ¿Este tiene que hacer? ¿Temper? 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 ¿Y los 100 mililitros no vale para nada? ¿Temper? Sí, ahora que la sustituyo aquí. ¿Para más fácil? La masa es... ¿Temper? 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 ¿Para tu alieniencia? No sé, no puede ser, ¿eh? ¿2,5 kilos? ¿Temper? ¿Qué pesa cada más? Y eso que no sabe. ¿No puede ser? ¿Temper? Que no son dos kilos, Javi. Que son dos... Como hay dos izales... he dicho 2,5. Es que tiene que hacer 5 kilos. 2,5. 2,5 ¿Temper... 2 peces de 5... ¿Va? ¡Anda! ¡Anda ve! Pues eso... Partido... la masa de agua, que es 100 mililitros... litros por escala específica. Y ese dato me lo pones, lo pones. Si yo te lo aprendo. 4.000, ahí está. Pero el calo específico es para todo igual. Para el agua no, para el agua no. Para el agua no. Para el agua no. Para el agua no. Bueno, pues no. Súbete para acá. Claro que voy a hacer. Oh, Jesús. Esperamos en ti.